Mucha presión para el primer lanzador. ¡Qué seguridad! Ya no hay marcha atrás. Ahora hay que tirar el penalti. ¡La tira fuera! Si te digo la verdad, me lo esperaba. No parecía preparado para lanzarlo. Parada brillante de Donnarumma. ¡Ha marcado! ¡Con tranquilidad! Pues es turno para lanzar. ¡No falla la pena máxima! ¡Oh, Dios mío, qué desastre! ¡Ni se ha acercado! ¡Vos para adentro, gol! ¡Tiene que estar temblando de miedo! ¡Como falla hasta luego! ¡Ha entrado! Este penalti es una ocasión de oro para conseguir el triunfo. ¡El portero ha parado el penalti! ¡Y ese penalti es para el portero! ¡Se han clasificado! ¡Ya pueden ir haciéndole una estatua! ¡Una calle o una plaza con su nombre! ¡Ha jugado a un nivel excepcional! ¡Para mí, imparable! Esto lo hemos visto infinidad de veces. Tú te rompes la camiseta en ataque. Pero a tu defensa se la lían una y otra vez. ¡Como para no hablarles en tres días!